Hola, gusten saludarles, ¿cómo están amigos míos? ¿Cómo están ustedes? Quería decirles que, bueno, convidarles para estar a las 8 y 30 de la noche hora de Cuba a vernos en mi programa Mayabeque Cuba Cristo. Así que ya lo saben todos, los convido para las 8 y 30 de la noche, hoy viernes, y ahí estaremos desmontando algunas de las nuevas mentiras que dice el presidente Díaz-Canel. Díaz-Canel, ahora quiere ser influencer, hizo su podcast y lleno de mentiras, ¿no? Por suerte existe el internet, por suerte existen los medios independientes y que desmontamos todas las mentiras y falsedades que hace régimen. Antes se podían dar el lujo de hacerla y decirla y nadie se enteraba en el mundo de lo que estaba pasando en Cuba, ni los propios cubanos sabían lo que le decía régimen, ¿no? Pero ya muchos saben que existimos todos nosotros, existen muchísimas plataformas. Hay que ver qué manera de caerle mentiras a Arlín y a Arlín también, a Arlín Rodríguez, la periodista, con la cabeza tipo Randy también. Eso se estudia, eso se aprende también, ser sumiso y no hacer preguntas incómodas. Qué pena por la prensa cubana oficialista, qué pena, qué pena, de veras que sí. Pero Díaz-Canel una vez más con sus mentiras, que las protestas, minimizando las protestas, primero con un solo distrito en Santiago de Cuba y después que en el Cobre y un poquito de personas en Bayamo, no sean más mentirosos, compadre, usted tiene la cara dura de Díaz-Canel, Díaz-Canel que era la madura. Y dice que las protestas no fueron contra el gobierno, que la protesta era por la incomodidad de los amagones, la crisis alimentaria que pasa el país en estos momentos. Y bueno, también estaba hablando el presidente de que por el calor, el calor y un domingo, los fines de semana, imagínate. La gente salió a la calle porque era un domingo y por el calor. Así que por el calor, ¿no? Por la electricidad. Oye, y no fue por ustedes, por pedir cambios en el país. Yo tengo tres excelentes otorrinos en San José de las Lajas que son amigos míos. Tres, puedo decir de tres. En el país tengo otros que coincidimos en otros lugares del mundo, ¿no? Con otros otorrinos que son amigos míos. Yo no voy a decir nombres ninguno, pero son muy buenos otorrinos. Yo creo que yo le mandaría a Díaz-Canel a que los atendiera a esos otorrinos míos, los de San José por lo menos. Compadre, usted tiene problemas en los oídos. Usted sabe lo que usted decir que no, que no estaban pidiendo nada más que el problema de electricidad y de alimentos. Díaz-Canel, Díaz-Canel, estaban diciendo libertad. Estaban diciendo patria y vida. Que los dirigentes fueron a hablar con ellos. Sí, fueron, tuvieron que subirse a una azotea. Y que el pueblo le demostró que no quería hablar con ellos. Hay coros en los videos que dicen, no queremos más muelas, no, más muelas. O sea, no es más muelas. Que ustedes no pongan esos videos, la prensa tuya que tú obligas y que no la pongan en tus medios oficialistas. Está perfecto, está bien. Pero nosotros sí los ponemos y los hemos puesto. Y justamente los vamos a poner algunos los videos donde se pide cambio, donde se pide libertad. Si tienes problemas otorrinos, atiéndatelo. Es urgente, atiéndate a esos manos. Compadre, que usted diga eso, minimizando y que hay una democracia en Cuba. ¿Qué democracia? Si la primera prueba de falta de democracia en Cuba eres tú. Eres tú que fuiste un puesto a dedo. Nadie te eligió, nadie votó por ti, Miguel Díaz-Canel. ¿Cómo tú vas a hablar de democracia? Claro, te conviene porque fuiste el presidente de Cuba. ¡Oh, eléctrico! ¿Cómo qué manera? Seguiste gente, ¿verdad? Oye, tigre, acérete, date quieto, pelencho. Date vivo, pelencho, para que veas las cosas de Escanel. No te mueras, pelencho. No te mueras. Mira, compadre, está bueno ya mentiras, está bueno las falsedades. Y que el bloqueo no ocupe más al bloqueo. Hoy mismo los convido a todos a ver una comparación para que vean. No se pierdan el programa. Me parece que sí, que les va a gustar. Y sobre todo este material de un influencio mexicano. Vamos a ver una comparación del bloqueo entre Cuba, una isla y otra isla, Taiwán. Vamos a ver esa comparación. No se lo pierdan hoy. Y yo, ojalá que lo vean hasta algunos amigos míos, vecinos que se criaron conmigo, que me quieren, que me adoran, que yo los adoro, que para mí son mis hermanos. Pero hoy están molestos porque estoy criticando al régimen. Porque ellos están ciegos también. Siguen ciegos. Desgraciadamente siguen ciegos porque piensan que tú tienes la razón de Escanel. ¿Qué es el bloqueo? No es el bloqueo, compadre. Es el invento que ustedes han hecho. Y Cuba no tiene ningún bloqueo, es un embargo que es mucho menos y no le prohíbe comercializar con los Estados Unidos. Hoy te lo vamos a mostrar. No te vas más muela lo mismo que dice el pueblo. Que no quieres muela, yo no te voy a la muela. De acá de él, ni a ustedes tampoco. Le propongo ver el programa a las 8 y 30. Y vamos a decir todas las mentiras de esta gente. ¿Hasta cuándo, señores? ¿Hasta cuándo van a seguir así? Ya estaba diciendo en esa época que vamos a estar mejor. Incluso ahí le pregunta, dice, sí, sí, hay días mejores y vamos a estar mejor. Señor, ahí están los videos. Tú en el 2020 diciendo, el 2021 va a ser mejor. ¿Verdad que sí? Y el 2021 va a ser mejor. Y el 2022 va a ser mejor. Ah, será, está cuándo, tigre. Ni el 2021, ni el 2021. Llevamos 65 años diciéndonos que va a ser mejor. Está bueno ya. Y que dice que hay una plataforma del enemigo. No, no es una sola persona. Somos muchísimos diciendo la verdad y desmantelándolo a ustedes. Desmintiéndolo. Somos muchísimos, muchísimos. Somos millones de cubanos que queremos la libertad. Sí, y que no haya conversación con ustedes porque ustedes son unos descarados. Y entonces han armado acá ustedes con el problema que tienen ahí y que se aferran al gobierno. Entren en el gobierno. Vete hoy por la tarde. Vete el mismo. Vete el mismo al gobierno para que tú veas que no haya estallido, para que tú veas que no haya protesta. Vete ahora mismo. Pero no tú, sino tú, un sistema completo porque Díaz-Canel no va a resolver el problema. Se están tramando cosas que se quitan a Díaz-Canel y ponen a otro. Es la misma basura. El mismo perro con otro collar. No, no. El sistema es el que no sirve. Y se ha demostrado por años y años y ningún país ha fructificado. En ninguno. Así que está bueno ya el comunismo. Está bueno ya. Se cayó el comunismo del este. En Europa del este. ¿Por qué no se puede caer el de Cuba? Claro que se puede, señores. Claro que se puede. En Hungría. En Hungría se tomaron de las manos todo. Estabaron con el comunismo. También pasó en Polonia y en todos los lugares de la Europa. Esta del este que miren y cómo están hoy. Hoy son libres. Hoy tienen mejor vida. Y usted también puede tenerlo cubano. Usted también. Está bueno de quererle el cuento de estos mentirosos. Ya está bueno ya de tantas mentiras. De tantas atrocidades. De Azcanel. No digas más mentiras, compadre. Se te ve en la cara. Se te ve en la cara que no sabes qué decir. Que te equivocan. Un distrito. Y se te ve que sabes tú. Tú sabes que están mintiendo. Tú lo sabes. No hay que ser analista. No hay que ser un bárbaro para saberlo. Usted lo sabe que está mintiendo, señor. Usted no sabe ni cómo decir. No, que mira. Ya está bueno ya. No sean más mentirosos. Sí hubo protesta y fueron bastantes las personas que asistieron y en varios lugares y sí mostraron inconformidad con el sistema, con el régimen. Es cierto que muchos pedían alimentos y corrientes. Cubano a veces no saben ni cómo pedirlo. Es un derecho que te toca a ti resolverlo. Entonces no ocupe más a los Estados Unidos. Es por el dinero que ustedes han robado. Todo lo que se siguen robando. Está bueno. Está bueno ya cómo se robaron esas propiedades y por eso apareció el embargo que le puso a Estados Unidos porque ustedes expropiaron propiedades y expropiar es robar. No estabas tú tú lo fuiste que robaste fue Fidel con todo bandolero eso pero pues seguiste robando tú. ¿Me entendiste? Porque tú eres continuidad. Yo no soy continuidad ni el resto de los cubanos queremos ninguna continuidad. El resto de los cubanos queremos comer, vivir bien y que no se nos vaya la corriente. No me metas más mentira de que no que si fuera el capitalismo que en el año antes del 59 Cuba no tenía tanta electricidad como ahora. O sea, están mentirosos compadre. Que no hayan estado los cables en otros lugares que no llegaran a la corriente sí, es cierto, pero tampoco llegaban en Estados Unidos en esa época muchos lugares. Había lugares en el mundo que eran muy pobres no solo Cuba todos los Estados Unidos no tenía electrificación al 100% ni en ningunas otras regiones del mundo pero poco a poco fueron evolucionando y desarrollándose y han pasado 65 años desde entonces entonces por supuesto que a todos esos lugares tienen corriente. Cuba se quedó a que electrificaste algunos lugares y que entonces se va a cobrar la corriente sí, en Chile yo pago la corriente en México hay que pagar la corriente en Estados Unidos hay que pagar pero en Cuba también y es más cara mucho más cara que en otros lugares no metas tanta mentira que entonces hay que pagarla si viene otro gobierno en el caso que no va a pasar que se tumbe la revolución no, claro que hay que pagar la corriente los servicios hay que pagarlos pero tiene que estar tiene que estar y sin embargo Cuba te apaga la corriente y no está compadre no metas más mentira está bueno y tú regala la corriente tú regala la canasta básica tú regalas tú todo lo cobras todo lo cobras entonces no sea tan mentiroso está buena ya mentira el pueblo cubano no juegues con la inteligencia el cubano el único bruto que eres tú que dejaste utilizar y ser una marioneta y un monigote de los castros y tú fuiste el que pusiste la cara y a ti te van a desaparecer como desaparecieron ya te van a enseñar en la casita donde estás y ya te lo van a enseñar pronto te van a llevar para que vuelva a saludar a tu manito y lo vuelvas a abrazar ahí vas a estar tu cojil pero cubano no nos olvida y no vamos a olvidar todas las atrocidades de todos ustedes está bueno ya cubano nos vemos hoy a las 8 y 30 en mi programa vaya a ver que Cuba es Cristo ahí vamos a montar todas las mentiras de estos mentirosos Dios los bendiga cuídense a las 8 y 30 de la noche hora de Cuba nos vemos bendiciones vamos a ver que Cuba nos vemos y nos vemos Gracias.